Claro, ahí, viste que estábamos hablando de eso ayer, ¿te acordás que estábamos hablando justamente de eso? Ojo, el tipo hasta ahora ha tenido una muy buena utilización de los recursos que tiene, ¿estás de acuerdo? Y Chivas, la verdad, digo, va ganando, ¿no? Viene una racha buena, ¿no? Ahora creo que llega a cinco partidos ganados, ¿no? Sí, sí, sí. Con estos dos, a ver. Sí, cinco partidos consecutivos, ganando de visita. Ahora, si América mañana gana, ¿no? Si América mañana gana, hay clásico, y ahí va a comer en la mesa de los grandes. ¿Estás de acuerdo o no? A ver, sí, sí, pero una cosa, ¿eh? Mañana el América gana. No, no, eso es un hecho. A ver, sí, mañana el América gana. No, no, Daniela, 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 tiene que ganar, tiene que, pero que sea un hecho que va a ganar el América. Por eso, o sea, mañana el América gana, tiene que ganar. Tiene que, tiene que, tiene que, lo debatimos más adelante en punto final, pero Dani ya da por sentado que el América tiene el trámite cumplido. Ajá. Yo coincido en el punto que, por plantel, historia, y además de que juegue en casa, está la mesa servida. Argumentos. Pero también estaba la mesa servida para ganar como visitante contra el Real SEG y se acabó comiendo el dos por uno. Lo sorprendió. Entonces, acá el Guadalajara hizo su tarea. Sí. Hizo su chamba y lo hizo bien. Está bien. ¿Qué destaca, Ceci del Guadalajara? Primero, primero destaco, la utilización de recursos de Gago hasta el momento. Luego, hay jugadores que empiezan a funcionar. Caso Gutiérrez, por ejemplo. Viste que a Gutiérrez le dimos con un caño en algún momento al inicio del torneo pasado. ¿Por qué? Porque el tipo parecía que caminaba en la cancha. Él acusa una lesión que jugaba lesionado. Hoy empieza a levantar. Pero después, en la mitad de la cancha, tienes a Beltrán, que es un jugador de mucha calidad. Que para mí es el jugador de Guadalajara. No, 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 claro. Por supuesto. Y justo por eso en la ida lo pone. Por eso. Por mi punto de que tienes que ir a ganar ese partido. Totalmente de acuerdo contigo. Y el medio campo es lo más importante. Pones a Beltrán, que es tu mejor jugador. Y ahora sí, que tienes una ventaja, que vienes a casa, lo descansas y metes al Gutiérrez. Y arriba tiene, mira, arriba no tiene tanto peso en el sentido de tener un 9 de área, ¿no? Un 9 fijo. Pero Marín lo está haciendo bien. Pero Marín, a eso iba. Pero es que no tiene todavía Chivas uno. Claro, pero Marín lo hace muy bien, porque Marín es muy participativo. ¿Me entiendes? Marín entra en juego, se bota, recepciona la pelota, espera la llegada. De los volantes, pisa el área cuando tiene que pisarla. Se tiene variantes el equipo de Chivas. Va a comer en casa o va a comer en la mesa de los grandes, ¿eh? Antes de entrar en más detalles. Porque después en marzo, antes de que termine, después en marzo le vienen 4 o 5 partidos importantísimos, ¿eh? Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.